Más de 13.000 estudiantes iniciaron esta semana el nuevo curso escolar en el municipio, en los 17 centros de educación infantil y primaria y en los 7 de secundaria. La novedad para esta campaña 2024-2025 en Santa Lucía de Tirajana ha sido la apertura de una nueva aula de educación infantil para 18 alumnos y alumnas de 2 a 3 años en el Seip Casa Pastores, similar a la que ya se abrió hace unos meses en el Camino de la Madera. Además, el ayuntamiento también cuenta con las tres escuelas infantiles de Los Llanos, Doctoral y El Canario, dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años. Y la próxima apertura del primer centro de educación especial para 70 personas en Sardina del Sur. Los vecinos y vecinas de La Orilla celebran esta semana las fiestas de la Virgen de la Caría del Cobre y San Vicente de Paul. El programa, con más de una veintena de actividades lúdicas y religiosas, arrancó el pasado sábado 7 de septiembre y terminará este domingo día 15. Ayer miércoles se celebró el Baile de Mayores con el grupo Nueva Imagen y su Bandurria. Hoy será el Baile de Taifas y la Noche de Paella y mañana viernes la música correrá a cargo de Brillantes y Ariel. El sábado llegará el Plato Fuerte de los Festejos, la Romería, que comenzará a las 6 de la tarde para terminar con las actuaciones de HD Music, Paco Guedes y los Fuegos Artificiales. El domingo será la Fiesta de la Espuma y la Procesión con la que se echará el cierre a esta nueva edición festiva. El domingo será la Fiesta de la Fuerte de los Fuegos Artificiales.